Este es un pequeño resumen de los avances en mi proyecto RX-7 FC. Este es un motor, es en Toyota TSG VIMS, automático pero jala duro, luego se hará manual y turbo, pero vamos poco a poco. Estos fueron los primeros análisis de cómo iba a quedar para fabricarle unos soportes que irán colocados en el chasis. Tuvo que pasar un buen tiempo para conseguir esto, es la palanca automática original del FC. El señor Miguel la encontró en internet y pude obtenerla a buen precio. Aunque le falta retoques mi gusta como se ve. Esto se necesitaba para medir la distancia de la transmisión y que fuera la correcta. Estos fueron los primeros intentos de la colocación del nuevo motor VIMS para el RX-7. Estos son los soportes que van acoplados a unas bases de goma con las bases del VIMS. Estos son muy resistentes y funcionan, la apariencia es lo de menos pues eso con una pulida y pintura cambia y se termina viendo muy bien. Además es una primera versión, luego cambiará, ya verás. Así quedó el VIMS en el RX-7. Son avances que toman un poco de tiempo por el presupuesto humilde, pero son avances muy importantes. Estoy emocionado y el resultado final va a quedar muy bien. Ahorita se ve así hecho una mierda, pero pronto estará brutal. Todos estos avances son posibles gracias a la ayuda del señor Miguel. Él es quien ha estado trabajando en el RX-7 y me ha estado apoyando en todo y siempre está al tanto de lo que falta y lo que sigue. Él es una gran persona, lo admiro y lo aprecio mucho.